Hola mis amigos cómo están qué tal el día de hoy yo traigo un vídeo muy delicioso yo hoy les voy a presentar unos enrollados de banano o plátano como lo conocen en otros lugares muy rico y aquí como pueden ver yo ya tengo lo que es el pan y lo que vamos a hacer es vamos a cortar las orillas de nuestro pan molde que es el que vamos a necesitar o sea la corteza la vamos a quitar de los cuatro lados como ustedes lo están viendo allí bueno ya lo tenemos listo y vamos a proseguir con este delicioso enrollado de banano bueno ahora lo que vamos a hacer con un rodillo un vaso lo que ustedes tengan a la mano mira vamos a aplastar un poco el pan con lo que ustedes encuentran pueden hacerlo bueno aquí como pueden ver yo ya tengo un poquito de azúcar blanca le vamos a agregar canela y lo vamos a revolver y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a reservar bueno ahora en una ollita o una sartén vamos a agregar cuatro bananos veamos bueno ya tenemos los cuatro gananitos ahora con un tenedor miren vamos a deshacer nuestros bananos o plátanos como lo llaman en otros lados los vamos a deshacer todos los cuatro bueno ya los bananitos yo los puse en la estufa y miren yo le voy a agregar mantequilla mantequilla sin sal no es margarina es mantequilla sin sal esta la pueden encontrar ahí en los super y lo vamos a revolver hasta que se disuelva lo que es la mantequilla bueno dejamos cocinando un poco lo que era el guineito con la mantequilla y miren ahorita si ya está como pueden ver ahí ustedes ahora voy a apagar lo que es la estufa y lo vamos a dejar ahí y vamos a proseguir con nuestros deliciosos enrolladitos de banano o plátano ahora nosotros tenemos una sartén en la estufa y vamos a agregar mantequilla vamos a agregar mantequilla sin sal bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar nuestra bananita al pan molde y lo vamos a enrollar por eso se llaman enrollados de banano o plátano ahora lo vamos a llevar lo llevamos a lo que es la sartén y lo vamos a poner a medio freír allí no a freír freír sino que solo medio con lo que es la mantequilla que está ahí y lo vamos a dejar dorándose de un lado y después le vamos a dar vuelta hacia el otro lado bueno ya les dimos vuelta hacia el otro lado y los vamos a sacar y los vamos a rellenar con el azúcar y canela que teníamos ya preparada y los vamos a llevar a presentar bueno ya están miren los rollitos de banano o plátano como los conocen en otros lados aquí yo lo decoré con un poquito de jalea de fresa y ya están para comer quedaron deliciosos y son muy sencillos, muy fáciles y espero que ustedes los hagan ahí en su casa no olviden suscribirse al canal de Marisat Variedades para que ustedes puedan ver todos los videos de decoraciones, postres, palabra del señor, manualidades y muchas otras cositas más que pueden encontrar ahí si les gustó el video me dan un me gusta y se los agradeceré mucho y que Dios me los bendiga a todos adiós